Aventura Amor, escucha las palabras de Romeo Será este un sueño que te perdí, que en verdad yo no te tengo Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible, hoy día olvidar aquel romance apasionado Será posible, hoy día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho de amar, es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer, también se engañe a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, el amor era a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor de Dios, dar instrucciones para evitar el sufrimiento? Llevo en mis venas, la magia de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como ver, el fin de la jugada, tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar, estando a tu lado Me enseñaste a querer, me hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste a querer, no me enseñaste a querer, también se engañe a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, el amor era a quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto, que me da miedo volver a verte No, no, no Let me find out Será tu ego, tiempo o otro hombre con dinero Así es así, pues trataré de enseñarme por completo Ay Dios, serán tus cartas de amor, la soledad que me hace recordarte O las novelas, que tu veías tan ansiosa, tomando café Sabes, mi amor, mi única amiga, fue lugar a tenerte aquí Y perdí la ilusión y descanso de tu pelo a sufrir Si me enseñaste a querer, también se me olvidarás de lo que siento Porque eres tu niña querida, el amor era a quien yo amo y a quien quiero Ay, que salga de este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Que me encontré el amor de Dios, la intrusión es de evitar el sufrimiento Y Dios me ha conseguido por lo menos verte Quizás porque rogué una vez más tenerte Pero me he dado cuenta que no vale tu presencia si tu amiga no me amas Cada mañanita despierto mi infeliz Yo soy hijo de Dios, porque sufre por ti Papá me dijo que no llores por mujeres y por ti eso es lo que hago Show me how to forget you, oh please mi amor No, no, no Show me how to forget you, oh please mi amor Esa noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Esa noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Esa noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Amigo ella y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño, yo solo tengo sueño ser su protector Somos su marido ella y yo Oye don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quien es víctima en la confusión Oye mi pana, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quien es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices dos almas matices En lo que es el amor Por eso te entiendo Y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas dos Ay no, no, no Amigo ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne nos llamaba y la cama no jacía una invitación A solo hacer el amor Ay ya te expliqué Cuando hay personas que se aman el amor tiene que vencer Y que el marido entienda que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quien es víctima en esta confusión No seas tan tonto lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quien es víctima en esta confusión Leni Deja que la república se sienta La cultura Eliel Con mi gente de Puerto Rico Amigo pido perdón No nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volver a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Que te perdone Dios yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya vio que todo era mentira cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga me mintió Tú y ella en una cama Allí en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuantos hoteles ensució Tú también los odio a los dos Que yo Soy quien más sufro con todo esto Me mata el dolor Una traición Perdió un amigo Por la tentación Perdón Perdón Adiós Aquí está tu Mayinde otra vez La Navidad Diego siente su momento Escucha mi tormento Orgentemente le tengo que hablar Anoche lo vi con su adorada De la que tanto me habla Yo me le tengo que decir Es la misma maldita mujer La que viste y calza de pies La que me meto y la acaricia la piel Y obviamente lo mismo hace usted Mijo esto no tiene sentido Estás muy confundido Esa mujer es mi y nadie más A otra se te está pareciendo Pero muy bien te entiendo De ti hacerte una equivocación La conozco bastante, lo sé No la creo capaz de que me sea infiel Si tu madre tienes que entender No es la misma, se puede parecer No seas perco, padre mío Como el agua confundí Desde niño nunca cambia Es rígono y tú dices así No respeto, viejo mío Pero tengo la razón Ya te dije Lo repito Es una equivocación Ella se burla de ti y de mí Somos un chiste y lo hacemos reír Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto Hasta puedo morir Nadie se muere de amor Está sin mi ejemplo Y me ha dado valor Quiero creer tu versión Pero en este momento estoy muy ciego de amor Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Es la misma maldita mujer Con la que viste y calza de pies La que penetra en la caricia en la piel Y obviamente lo mismo hace usted Niño, esa mujer me ama Y creo en sus palabras Me pones en que la espada y la pared Por Dios, un niño no te miente Olvidemos de esa mujer No es lo mismo ciego que no quiere La conozco bastante, no sé Y no la creo capaz de que me sea un pie Soy tu padre, tienes que entender No es lo mismo, se puede parecer Cuando seas terco, padre mío Como al agua confundir Es que niño, nunca cambias Digo, no utilices Digo, respeto, viejo mío Pero tengo la razón Ya te dije, lo repito Es una equivocación Ella se burla de ti De mí Somos un chiste Y nos hemos reído Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto No se puedo morir Y aquí se muere el amor No está sin tiempo Y me ha dado valor Quiero creer tu versión Quiero creer tu versión Pero en este momento Estoy muy ciego de amor Y aquí ya se burla de ti De mí Somos un chiste Y la hacemos reír Me duele a pensar que sí Pero si esto es cierto Te puedo morir Y aquí ya se burla de ti Como un chiste Y la hacemos reír Me duele a pensar que sí Pero si esto es cierto Y aquí ya se burla de ti Y aquí ya se burla de ti Siempre llega la maldad Me siento tan orgulloso De que seas mi compañera Venimos en la vida El que dirá la sociedad Desde el día que le dimos Primicia la relación Tu familia envidiosa Se opuso Y no se les dio Diosito Tú que miras Desde el cielo Nos respetan Tu creación Pásame una borradora Pa' borrarle la malicia Luego quiero una tiana Pa' cortarle toda envidia De mi chile mexicano Bien picante Que de tos Da la lengua venenosa Que puso en peligro Nuestro amor Respetan lo bonito Que es estar enamorado Que un pobre con amor Pues se siente millonario El dinero es una mierda Comparándola al amor La gente compra muchas cosas Pero nunca un corazón Ahí Desde el día que le dimos Primicia la relación Tu familia envidiosa Se opuso Y no se les dio Ay Diosito Tú que miras Desde el cielo Nos respetan Tu creación Pásame una borradora Pa' borrarle la malicia Luego quiero una tiana Pa' cortarle toda envidia De mi chile mexicano Bien picante Que de tos La lengua venenosa Que puso en peligro Nuestro amor Respetan lo bonito Que es estar enamorado Que un pobre con amor Pues se siente millonario El dinero es una mierda Comparándolo al amor Y te compra muchas cosas Pero nunca un corazón Ahora ando con el king ¿Eh? ¿Tú soplices? ¡Suena Lenny! ¡Pero que amarres! Así es que un adorador va a borrarle la malicia No va a cortar esta injusticia Si usted no paga mis viles no tiene ni que opinar Y en los ojos de Cristo difamar está muy mal Ella y yo nos amamos y nadie puede separarnos Si el excremento llegará a acabar quiero saber que van a hablar ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. Calculan que relaciones que fracasan mayormente es por desengaño Falsedad que contamina y hace daño Tú fuiste perfecto clavel que con mis manos marchité Mi obra se llama Romeo sin Julieta otra vez Puedes pensar, soy el rey de las mentiras Volvería a fallar, aunque lo jure por mi vida Mis palabras no importan ni valen ni de rodilla naena Dice que ha visto muchas novelas y el actor debe llorar No, ahora que hago Osuna y yo somos farsantes, nos ahogamos en el fracaso No, no juro en vano Jamás yo vuelvo a ser infiel con chapeadoras, yo te amo No, escúchame Esa pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura y te lo dedico entero Bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No, quiero que te vayas, vamos a intentarlo Porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé No romes la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y mucho cero Hacerle la mola a ti y eres y te paso a casa Bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Aquí. Sí, sí, sí. Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su voz Ya voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Que lindo es el amor Escucha las palabras de Romeo Te Camelo En memoria La manzanita Aventura Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también Otro hombre es que puede suceder Y solo por un beso Es duris ¡Rumba! Ya, 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 ya Eh, ya, 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 ya Un beso de tu voz te voy a decir y hablo con Dios. Te vi llorar y viste la notonía y te escuchaba hablar de verdad y que te entendía. Y me robó ese tesoro de duende y ahora comprendo el valor. Que no se tapan los defectos con pretextos, en cambio siento rencor. Ay, ven y dile que no olvides de esto, porque es lo que he vivido, que el culpa me sirvió. Que hoy lo consigue, ven y voy lamentando que el día es la batalla por tu amor. Recalcale que no duerme de noche y no ganando que no se sufre por la compasión. Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría superó. Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. Y creer que yo era el único que tú amarías, que estúpido, fundado con el premio y un venedor. No vi llegar, que no pensé que importaría, que no empezaba a conquistar. No vi llegar, que no tengo miedo, que no me olvidar. Que me robó ese tesoro de duende y ahora comprendo el valor. Que no se tapan los defectos con pretextos, en cambio siento rencor. Que hoy lo consigue, ven y voy lamentando que el día es la batalla por tu amor. Recalcale que no duerme de noche y no ganando que no se sufre por la compasión. Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría superó. Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. Y creer que yo era el único que tú amarías, que estúpido, fundado con el premio y un venedor. Y creer que yo era el único que yo era el único que yo era el único que yo era. Quien te ama como yo, cosita linda. Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida. Es como un film y una novela, nuestra historia la más fe. Dime que este ser amor es una pesadilla. Un momento padre no permita esto, es absurdo, es un error. Ponga pausa a esta hora, ya le explico mi motivo y quién soy yo. Y que me escuche ese estúpido, en el altar y al público voy a contar la historia de un gran amor. Hace un año que rompimos como locos nos quisimos, los dos compartimos un corazón. Así que me escuche ese lugar, yo, eso lo tengo. No piense por favor, no hoy renuncio a su abandono, ni vengo dispuesto a todo. Mi ídolo Romeo luchó por amor. Y un soldado es un héroe, aunque muere en la guerra. No salgo de esta iglesia, si no es junto con ella. Te amo como yo, cosita linda, ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida Es como fin de una novela, nuestra historia la más bien Dime que esta ceremonia es una pesadilla Mi amor, por Dios, recapacita, recordemos nuestras vidas Cuando niño, aquel domingo, no devuelvo y vuelvo a decir Y sin un pacto de palabras, yo te amo, tú me amas Y aunque venga el fin del mundo, ni la muerte nos separa Y esas madrugadas que escalé por tu ventana Tu perrito me ladraba y tu padre levantaba No contaban con mi astucia, nunca, nunca me agarraba Tu madre rebuscando el ruido y yo debajo de tu cama Como olvidar ese colegio donde estudia tu cuerpo En el baño, piso, cuatro, todos los días, dos y cuarto No es lo mismo ser el sexo que te haga en el amor Tu almohada fue testigo de las noches de pasión Tú perdías el control y hasta te excito con mi voz Tus días amargos remedié con una llamada Mi amor, no te abandoné, mi viaje fue muy necesario Y la carta que también no la recibiste ni del daño Mi amor, no te abandoné, mi amor ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Y ahora me dirijo a lo insuficiente, poca cosa Y así te atreves a compararte conmigo ¿Quién te da el título de una mujer alena? Al César, al César, dime quién mardita sea Yo conozco sus defectos, sus más íntimos secretos Te daré de hombre a hombre un chance para hablar ¿Qué pasa? No dices nada, tú nunca verás feliz Tu futura esposa llora de lágrimas por mí ¿Por qué lloras? ¿Por qué sabes que digo la verdad? La única verdad que tú conoces La verdad que muchos en esta boda también recuerdan Y se sienten a presenciar este teatro Dramatizado por un hipócrita y un payaso Si tú eres la actriz de esta obra ridícula Levanta la cabeza Mírame, mírame, mírame cuando te hablo Yo que te vi leí, te vi llorar Yo que le digo a tu lado los mejores y peores capítulos De nuestra novela, de nuestra historia A tu protagonista le pagas con este final, ¿ah? ¿A mí? No, mi amor A mi papi luchaban por nuestro pueblo Tú cuidadas de mí Hoy yo duelo por ti Hermanita, te adoro, sé que no eres feliz Otro golpe en la cara Esto es cada semana Y como siempre una excusa que tú ganas al fin Que se aburlé de ti Pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte, tú lo aceptas así Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte Y rezo por ti Hermanita, él no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres Y tú lo ves Y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes Probablemente no te conviene Que no lo ves Lloras Cada vez que te pegan Lloras Me da rabia y pena Lloras Como siento tu temor Lloras De sus manos puedes morir Lloras Ese hombre te hace sufrir Lloras Y eso es el moreto Lloras Y con malas palabras Ahora se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno de que tanto no ames Piensa bien, tú eres la culpable Y tú lo ves Lloras Lloras Mis sobrinos Mis sobrinos no deben Beso, mami, correr En tu casa hay un monstruo Y tú duermes con él Cuando hay cuenta las horas Que te ha hecho feliz Luego cuenta los años Que te ha hecho sufrir Y yo no soporto Ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre Que pueda obligarte Hasta que conmigo Puedes alejarte ¿Quién no lo ves? Desde ese pelo Que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro ¿Quién no lo ves? Lloras No llega a la casa Lloras Un perro borracho Lloras Te pega a su brazo Lloras Y los niños solo lo ven Lloras Y le gritan daño Lloras No le peyes otra vez Lloras Ese tipo te humilla Lloras Te habla mentiras Lloras No tiene corazón Debería mejor cambiar Que me venga a mí a pegar Yo lo pongo en su lugar Lloras 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 Something Flavor Aventura Hello? Shhh Solo escucha El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Conocí tu novio Pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque él no es competencia Por eso no hay motivos Para yo respetarlo Lo, lo desamor Lo que tú sientes Será obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y en vestido Y en mi lejos Pasó por tu colegio Me informan que te fuiste Como loco Te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Que le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bíferi Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo Tengo un novio No me enganches Por favor No No es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo de encontrar En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Castilucio de corazón Mi amor por Dios No me enganches Quédate que no más Y se cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que una obsesión No pueda morir Y quizás pienses Que estoy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Te enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven vive una aventura Hagamos locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor No es amor No es amor Es una obsesión No es amor 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 Es una obsesión No es amor No es amor Es una obsesión Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos haciendo un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnuda tal paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio y solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Que ellos me quitan de la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Tú eres por tu marido Por tu marido Que ellos perdonen nuestro divino señor Si cometemos un delito Que cometemos un delito Pero el daño se va aplicado por tentación Y ya no somos distintos Que traviesos somos Y que bien se siente America, America Desnuda tal paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Que aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio y solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer con tu marido Con tu marido Que nos perdonen nuestro divino señor Si cometemos un delito Que cometemos un delito Pero la niebla me cargo por tentación Tú y yo no somos distintos Que no somos distintos Que no somos distintos Y no, no, es que estoy atrapada en tráfico Estoy en par de horas Ok, amor, cuídate. Sentimiento, mami, aventura. Hasta en un sueño tus deseos intenté yo con placer. Por ti la luna alcancé y en mi jornada un angelito me encontré. Me vio muy triste, supo que perdí la fe. En mi sueño no vio rostro, solo lo escuchaba hablar. Me daba cátedra de amor y al escuchar, ansiosamente le empezaba a reclamar. ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti. Segundo que no puedo ni debo que quiero la vida por ti. Y tercero que a mí destina en el amor, corre peligro y advierte de ti. Y cuarto que un esclavo del amor, le piso dañar el corazón. Que aquel que ama pero no demuestra tu hercariño se prepara para un desliz. El amor es lo más raro que ha podido existir. Quien de ti se enamoró, lo más probable ni le pones atención. Y a otra persona le das una flor, una poesía entregas tu corazón. Y se ocurre una desilusión, pierde esa esencia y la fe en el amor. Esta noche quiero volver a soñar, a ver si aprendo algo más. Y que me salga ese angelito tan divino que me ha venido a considerar. Y que me salga ese angelito tan divino que me ha venido a considerar. Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti. Segundo que no puedo ni debo aunque quiero dar la vida por ti. Y cuarto que un esclavo del amor, le piso dañar el corazón. Que aquel que ama pero no demuestra tu hercariño se prepara para un desliz. El amor es lo más raro que ha podido existir. Quien de ti se enamoró, lo más probable ni le pones atención. Y a otra persona le das una flor, una poesía entregas tu corazón. Si se ocurre una desilusión, pierde la esencia y la fe en el amor. El amor es lo más raro que ha podido existir. Quien de ti se enamoró, lo más probable ni le pones atención. Y a otra persona le das una flor, una poesía entregas tu corazón. Si se ocurre una desilusión, pierde esa esencia y la fe en el amor. Y llora guitarra, llora aventurada. Mi corazoncito está de luto por tu amor. Aprendí dos velitas y te escribí una canción. Es un poco necio y se llena de complejos. Pero si eres tu dueño, mira qué imaginación. No le digas a nadie lo mucho que te quiero. Que soy un dueño loco. No se lo comente al pueblo. No le digas a nadie que tu vida es mi vida. ¿Quién me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo? ¿Qué va? Que el corazóncito es mío, 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 mío. Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena. ¿Qué importa que mi mente sea tu hombre? Tú no me correspondes. Que el corazóncito es mío, 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 mío. No le digas a nadie. Es el chico de las poesías. De aventura. No le digas a nadie lo mucho que te quiero. Que soy un bohemio loco. No se lo comente al pueblo. No le digas a nadie. Que tu vida es mi vida. Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo. Que tu vida. Y así es, así soy yo. Estamos los dos, falta de cariñito. Mi corazón vestido de negro te espera. Dormimos tan solitos. Déjeme soñar. Que el corazóncito es mío, 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 mío. Déjeme soñar. Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena. Déjeme soñar. Qué importa que mi mente sea tu hombre. Tú no me correspondes. Y que el corazóncito es mío, mío. No llegas a nadie. Henry, solo es mío, 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 mío. ¿Ok? Déjeme soñar. Que el corazóncito es mío, 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 mío. Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena. Que el corazóncito es mío, 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 mío. Ay, mío, ay, mío, 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 mío. Hey, no le digas a nadie. No sé lo que me pasa con mi mami. Que ya no me quiere beber, ya no me quiere hablar. Se fue una mañanita sin motivos. Sin dejarme una cartita ni una seña de adónde estará. No merezco lo que me hiciste, morena. Ya no como, ya no duermo esperando tu regreso. Ay, Dios, ¿cuándo volverás, cuándo volverás? Ay, dime, mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás, cuándo volverás? Dime, morena, ¿y a dónde andarás? ¿Por qué, por qué, por qué, me haces esto muerde? Si siempre yo te quise. Ven y vuelve otra vez. ¿Por qué, por qué, me haces esto muerde? Si siempre yo te quise. Ven y vuelve otra vez. Déjame ver. ¡Linda! Me duele el corazón de tantas penas Por favor dame un doctor y que vuelva mi morena Te extraño día y noche sin cesar Y el pensar que estás con otro me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena si hay otro en mi lugar ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre te quise Ven y vuelve otra vez ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Si yo te quise Si yo te amé ¿Cuándo volverás? Ay, mami linda Vuelve otra vez Ay, mi mami Ay, morena Ay, mi reina Ay, gigi Mami, cada vez que te veo malumbo con tu belleza Me enloquezco por darte un beso y acariciarte por todo tu cuerpo Pero no tengo el valor de decirte en la cara Y te lo expreso en esta canción que dice así Y esta es la bachata cómoda Siento las ganas de hablarte, decir que te quiero, abrazarte amor Sin rodeos, sin palabras, besarte a lo loco con toda pasión Siento las ganas de decirte frases bonitas desde el corazón Pero no me atrevo a hacerlo porque yo no sé si te gusto mi amor Y dime mami, si busco un hombre bueno, uno que sea sincero igual que yo Dime morena, si yo te gusto un poco, si por eso te odio, dime por favor Deseo amarte por siempre, ser más que un amigo, ser tu cariño Tocar tu cuerpo caliente, sentir tus suspiros como dos novios Deseo besarte mil veces, sin miedo, sin dudas, libremente amor Saber si en verdad yo te gusto, si yo soy tu papi, dime bella flor Y dime mami, si busco un hombre bueno, uno que sea sincero igual que yo Dime morena, si yo te gusto un poco, si podré ser tu novio, dime por favor Vive tu música, vive tu aventura A veces pienso que tú y yo bailamos bachatas y hacemos el amor Luego despierto muy triste porque ya yo sé que fue una ilusión A veces pienso también que sería buena idea hablarle a ella así Decirle mami, me gusta como tú me hablas, te expresa hacia mí Y dime mami, si busco un hombre bueno, uno que sea sincero igual que yo Dime morena, si yo te gusto un poco, si podré ser tu novio, dime por favor Quiero regalarte flores, hacerte caricia, expresarte mi amor Leerte bellos poemas que salen de adentro de mi corazón Quiero invitarte a un cine, llevarte a una cena, ser romántico Y dime mami, si busco un hombre bueno, uno que sea sincero igual que yo Dime morena, si yo te gusto un poco, si podré ser tu novio, dime por favor Y dime mami, si busco un hombre bueno, uno que sea sincero igual que yo Dime morena, si yo te gusto un poco, si podré ser tu novio, dime por favor Y dime mami, si busco un hombre bueno, uno que sea sincero igual que yo Dime morena, si yo te gusto un poco, si podré ser tu novio, dime por favor ¡Ven mami, vive tu aventura! Una vez te escribí una canción Y en ella te pedí que se lograra aquel amor Y hoy caminando por la calle Por casualidad Me contaron que extrañas mis caricias Mi amor bonito y que preguntas por mí Ya sabía que era fácil olvidarme Porque fui bueno y te brindé todo a ti Por tu padre cometiste algo ignorante No valoraste el amor que te di Le decidí un mensaje que te hizo volver a mí Pero tengo que pensarlo porque me hiciste sufrir Yo quiero que recuerdes como una ilusión Y en mis canciones te pedí que se lograra aquel amor Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Pon esa canción que a ti te canta Tu tinella es la que tanto cantabas Y en la radio sonaba Y aunque poco tú me amaste No creo que me has olvidado Y que feeling mami Ahora te amargas cuando escuchas mis bachatas Solo al saber que ese que canta fue el hombre que más te amó Y dejaste que marchara de tu vida Dime por qué tú destrozaste una linda relación Yo sé que no es capaz de olvidar esa mujer Porque te amé, porque te amo y sé que siempre te amaré Y ahora tú guardas de recuerdos fotos, mias y mi CD Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Con esa canción que a ti te canta tu tinella La que tanto cantabas y en la radio sonaba Y aunque poco tú me amaste No creo que me has olvidado En mi alma ya no existe la paciencia De humillarme y esperar tanto por ti Y aunque tal vez contigo jamás nunca vuelva Solo te pido muñequita Solo te pido muñequita Que te acuerdes de mí Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Con esa canción que a ti te canta tu tinella La que tanto cantabas y en la radio sonaba Y aunque poco tú me amaste No creo que me has olvidado Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Con esa canción que a ti te canta tu tinella La que tanto cantabas y en la radio sonaba Y aunque poco tú me amaste No creo que me has olvidado Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Con esa canción que a ti te canta tu tinella Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad Sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Hoy al cielo Hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Que cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ya sabe los truquitos Dígame si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Y sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad Sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Hoy al cielo Hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Que lindo es el amor Escucha las palabras De Romeo En memoria La manzanita Aventura Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo cariño Y como a mí también Otro hombre esto le puede suceder Y solo por un beso Es Dures ¡Rumba! Ya, 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 ya Eh, 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 eh Uh, 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 eh, eh, eh Un beso significa amistad Sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Con un beso de tu boca Voy al cielo Y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Con amor Y sentimiento Para todo el mundo Más aventura Más aventura Más aventura No me dejes aquí solito, que me mero cariñito Porque si tú a mí me veas, el mundo no resisto No me dejes aquí solito, que me mero cariñito Porque si tú a mí me veas, el mundo no resisto Ya llegó el momento que yo siempre presentí El que me plantara si te fuera así de mí Tú te vas, mi mami, yo me quedo solo aquí Y todo es mi culpa por tratarte mal a ti Sé que te falla, diré, conozco ahora el error Por eso te ruego, no me dejes, por favor No me dejes aquí solito, que me mero cariñito Porque si tú a mí me veas, el mundo no resisto No me dejes aquí solito, que me mero cariñito Porque si tú a mí me veas, el mundo no resisto No me dejes aquí solito, que me mero cariñito No me dejes aquí solito, que me mero cariñito Porque si tú a mí me veas, el mundo no resisto Ya estás decidida, dice que te vas a ir Fueron muchos años que a ti te hice sufrir Te pido otro chance, no me dejes solo aquí Porque si te vas de pena, yo voy a morir No te di el cariño que pediste corazón Y ahora dependido, te suplico dulce amor No me dejes aquí solito, que me mero cariñito Porque si tú a mí me veas, el mundo no lo resisto No me dejes aquí solito, que me mero cariñito Porque si tú a mí me veas, el mundo no lo resisto Yo voy a representar Hay que ser en la de paz Hay que ser en la de paz Hay que ser en la de paz El único guidero con diploma Sammy Guida Repete en hombre No me dejes aquí solito, que me mero cariñito Porque si tú a mí me veas, el mundo no lo resisto No me dejes aquí solito, que me mero cariñito Porque si tú a mí me veas, el mundo no lo resisto No me dejes aquí solito, que me mero cariñito Porque si tú a mí me veas, el mundo no lo resisto No me dejes ni solito, en mi mero cariñito Porque si tú a mí me dejes, el dolor no lo resisto Ay, 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 ay Oye, Alejandro, qué feeling, qué feeling Aventura Let me find out Para Carlitos Allá en España Oye Yasmin Oye a tu papi con los cueros Eso es chulo El de Gocard de la Vallarte Let me find out Con la aventura Se la puse dura Esto es por lo que latinos Contestan dos mundos Vamos Dejame Dejame ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Dios ¿Por qué fuiste maltratado, traicionado y luego no? Y aceptas el perdón Y te pido como todo un cristiano que me ayudes Y me explicas a razón ¿Y a dónde hace tanta envidia? Tanto nacente en la vida Y si es humano y no perfecto Todos tenemos un defecto Pero la envidia es un error Estoy perdiendo la paciencia Diosito si me oyes a mi fuerza Porque en a tu herodía envidia go Háblale por favor Uh Hey 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 Que le hable de qué De mi dios o que me quieren Me jodio Que han comido del plato mío Y que saben como recio Pero ya Yo no tengo tiempo para tu maldad Yo soy dulce coco pa la humanidad Si me tiran piedra yo tiro pa atrás Y los mato con humildad Mira Si me dices con mentira Porque tú quieres estar en mi silla Porque es lo mío lo que castiga Desde Europa hasta Carolina Y si sueno como maelo Es que nos une el de Puerto Velo pendejo Yo no me buleo Yo chambeo Y te fui tereo Jajaja Let me find out Show me that you hate me Soma tu día a día de mi Ya tengo crecida Me tiene cansado Pero sigo progresando Don't you know we've been to this time Por eso somos los más vegan I know the reason why you're waiting Is cause we got to crown Estoy perdiendo la paciencia Dios y tú si me oyes Dame fuerza What can I do it all the end Y te go No es verdad No tienes na que buscar Nadie te quita lo que Dios te da Yo voy pa'lante sin mirar pa' atrás Si no me quieren ya me querrán Lo que nadie ve lo ve papá Por eso he cansado de esta baza Tú sigas loca yo mundial Tengo más aceite que más solar Vivo matando como si nada Tengo tu compañía aplastada Yo vivo como yo quiero Pegado en el mundo entero Quítate que voy a pasar Llegaron los de verdad Los que le meten con el corazón en la mano Y nunca falta un fulano Te odio a los que triunfaron A los que perseveraron Y lo lograron La liga mataron Y en la mano se la dejaron A los que mierda hablaron Y no confiaron Esta yo se la dedico A los dos caras A los hipócritas A la gente cochinchilla Que no sirve Y pa' los que no se grinden Pa' toda esa gente cobarde Que tienen que tirarle a alguien Pa' sentirse grande Que Dios me lo guarde Que fue Gente vocal de la Bayarde Con aventura de la prima dura Que fue Y la aventura que llegó Tengo que el león De la Bayarde Y la aventura que llegó Tengo que el león De la Bayarde Que fue Yo No Ey, ey, eh Que fue Quem fue Quien fue El león Estamos aquí Pa'ấ, aquí pa'am, aquí, pa'am Esperando por ustedes Por ustedes Por ustedes Díganme que es lo que quieres ¿ Égiges? Quien se quiere Quien se Bernie ¿ Qué se quiere? Se eh Yo 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 Mi Río Tu Yo, 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 yo Que risas, mi vida, ya no te acuerdas de mí Cambiaste tu acento hasta tu forma de vestir Eras tan hielo, tan pura como una flor Regresas, tiro pa' y ahora te crees la mejor Y dónde está esa niña que con tanto compartí Aunque ahora andes privando conmigo fuiste feliz Quiero dejar claro que en mí nada cambió Y si es mucho feliz, no olvides mi amor ¿Quién te cambió? ¿Quién borró lo que en tu alma yo dejé? ¿Quién marchitó? ¿Quién deshabló? Quizás solo, quizás otro amor Dime explicación ¿Por qué Dios? Me es testigo que no eras así Mi niña deja tu aceite, que mancha tuyo soy yo ¿Acaso te prestaría o Shakira, baby, yelo? Antes eras humilde y solo hablaré español Te alegro que has por rezado, pero acuérdate que fui yo Lo único que quiero es yo saber ¿Quién cambió tus sentimientos? ¿Quién cambió tus sentimientos? ¡No! Es una aventurera Es así no tiene aceite Voy a compararte con la otra que se fue Tú eres una extraña y en mi opinión otra mujer La que fue de viaje era dulce como miel Mírame cuando hablo tu verdad muy bien la sé Entiendo que la niña va a regrecer mujer Lo más que me estime es que me digas Washington Dicen que en Nueva York te cambia hasta la piel Pero no olvide el campo que te vio nacer ¿Quién confundió tu corazón con mentiras de inocencia robó? Espero que no, que sea un error Que esa niña en verdad no cambió Escúchame, soy mi seré Aquel mismo que siempre te amó Mi niña deja tu aceite, que macho tuyo soy yo ¿Acaso te restaría o Shakira, mi niña y no? Antes eras humilde y solo hablaba español Me alegro que has por rezado, pero acuérdate que fui yo ¿Quién te cambió? ¿Quién borró lo que en tu alma yo dejé? ¿Quién marchitó de esa flor? ¿Quién ser solo quizás otro amor? Una explicación, porque Dios Me es testigo que no eras así ¿Quién confundió a tu corazón con mentiras de inocencia robó? Espero que no, que sea un error Que la niña en verdad no cambió Escúchame, soy mi seré Aquel mismo que siempre te amó ¿Quién te mintió? ¿Quién te confundió? Ven, dime en mi cara que todo cambió Dime mi amor, dime mi amor Dímelo ahora, dime por favor Ya para No importa que la canción acabó Abenzula Disculpe la molestia, pero tengo que expresarme Esta amistad me agrada, pero exige un poco más Siempre sigo sincero, mirame lo que siento Cogeré el atrevimiento, aunque me vaya a cachetear Un poco más de visión, si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura, no sea arrepentida Yo traigo protección, usted traiga su cuerpo De viernes a domingo, yo la quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor Dime que te excita y tu posición Seré del maestro en casa a la escuela Portate bien y aprende cosas nuevas Qué lindo cuerpo tienes, acuéstame en mi cama Pide lo que tú quieras, que te empiezo a acaliciar No mires el reloj, olvídate del tiempo No dañes la ocasión y apagues el celular Ninguno somos niños y esto es un delito Si dios de algo no se acusa, ríete que yo era igual Mi capacidad no es a mi manera, si te gusta suave lo hago como quieras Cuidado y piensa que lo mismo es muera, prepárate para la gozadera Yo que fui mi claro, te dije lo que quiero En este mundo faltan más personas como yo Disculpa de momento, que aquí no hay secretos Si Dios te dio ese cuerpo, eso le tienes que dar Yo no hablo mucho, no regalo Pa' conseguir, te voy a mirar Solo que tú soy judío y yo no sé de más Ya me lo tengo trucos y pocas caladas Estoy solo bien, te invito a mi cama Y de eso ahorita suena marita Vení 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 a mi machata, amiguita Vení 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 Sin darme cuenta, que solo ha sido un sueño y tuve que despertar En baño ves así que yo me enfoco, es una baruchina mía Me cobro chamaquita, de mí no vas a escapar Este huevo romero te va a ganar, a puesto dinero te voy a pisar Y de una forma buena te voy a castigar, mi lengua en tu piel va a navegar Hasta que grites, no puedo más Moves y invítale a que ella va Acentas 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 Hey, por favor no bailes, escuche Cuando se pierde un amor, en tu visión y en tu mente cambia todo Todo pierde sentido, el mundo se vuelve tu enemigo Cuando se pierde un amor, todo en absoluto, absolutamente todo Es un peligro Cuando se pierde un amor, la lluvia mora tu alma y esa nube nublada Y sigue tus pasos Cuando se pierde un amor, la lluvia mora tu alma y esa nube nublada Tu cielo azul cambia a gris de blanco a negro Y en el mar, en este agua lo que hay es fuego Por ese amor te pones débil, te tumbe el viento No hay palabras que consuelen tus sentimientos Una película de amor es lo que vives Donde la víctima eres tú y te deprimes Es un capítulo sin fin, sin comerciales Y si muere el protagonista muere de amare Buen Lulú se alaba Buen Lulú se alaba Buen Lulú se alaba Buen Lulú se alaba Solamente una vez se alaba en la vida Te lo dice Romeo Yeah Sube la canción que quiero llorar Que soy yo Que soy yo Cuando se pierde un amor Las lágrimas caen de tus ojos Con frecuencia Tus pupilas te sirven De testigo que aún lloras por ellas Cuando se pierde un amor El día de enamorado Te sientes rechazado